Muy buenas tardes, en nombre de EDENorte Dominicana, sean todos ustedes bienvenidos a este acto de clausura del plan de formación de electricistas comunitarios. Esta capacitación se enmarca dentro del programa de rehabilitación de redes que actualmente desarrolla la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para las tres distribuidoras de electricidad. Hoy tenemos el placer de certificar a los graduandos de EDENorte, el cual busca que los participantes asuman el compromiso de apoyar el desarrollo de sus comunidades, promoviendo el uso seguro, eficiente y racional de la energía eléctrica. Una vez más, celebramos grandes logros. Disfrutamos el resultado de aunar esfuerzo con la Corporación de Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, desarrollando el programa de rehabilitación de redes que han hecho posible que estemos regocijados en esta clausura del plan de formación de electricistas comunitarios, dirigido a tan importante sector como es el sector eléctrico. La falta de conocimiento nos hace ciegos en un mundo donde los errores pueden costar mucho, pero la enseñanza otorgada en este curso de electricidad residencial a nivel técnico nos hace emprendedores, tanto en nuestra vida personal como para nuestras comunidades. Agradecer a EDENorte Dominicana, CDEE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Infotep, por gestionar y cuidar cada detalle para el fortalecimiento de la capacidad intelectual de jóvenes y adultos como nosotros. Ya a partir de este momento que ustedes están recibiendo su certificado, que todos lo tienen a mano, están en capacidad de hacer muchas cosas buenas. Primero, es un primer paso para que ustedes puedan continuar estudiando si les interesa una carrera ya a nivel del área eléctrica. Yo les diría también que muchos de ustedes también pueden comenzar a trabajar en EDENorte. Nosotros le estamos dando herramientas a ustedes para que puedan trabajar, pero también para que nos ayude a que la cosa la hagan bien hecha. En cada una de las casas que ustedes puedan trabajar, en cada hogar, que cuando vayan a hacer una instalación la hagan bien hecha para que también ellos puedan pagar con gusto su energía y no tengan problemas en las instalaciones. De eso es que se trata. Este curso fue muy bueno y práctico, me encantó y más la participación del profesor que siempre fue muy activo. Y este curso nos ha capacitado, nos ha ayudado mucho para aprender y así también para tener un gran impacto en lo que es nuestras comunidades. Me siento súper agradecido con el IFOTED y EDENorte por darnos la oportunidad de capacitarnos como electricistas y así poder llevar nuestros conocimientos a nuestro barrio.